Buen día parceros, para mí es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y vamos con PUT, señores, vamos con PUT, estoy jugándolo en el PC para que sepan que yo lo juego en el PC, así que vamos a ir a echar una partida hace rato chicos hoy en la tarde fue que estuve allí en unas pequeñas partidas con unos parceros que me invitaron ya no había recogido todo esto, bueno perfecto y fue que medio medio pude recordar, esto está chulísimo vamos a ver qué tal nos va, a ver qué caña le damos al PUT y vemos si nos compramos algo bien bacano allí pero entonces de momento vamos a ir a probar, vamos a retornar y esperemos no nos hayamos olvidado así que de pronto estas primeras partidas vamos a estar un poco chafas, vamos a estar un poco enredándonos allí pero bueno, tiene que salir esto bien, tiene que salirnos bien, tiene que salirnos bien voy a correr esto por aquí voy a poner esto por aquí, voy a silenciar mi equipo voy a poner solo el equipo, perfecto y bueno, vamos a dejar el micro, vamos a dejar el micro y vamos a ir a jugar voy a seguir al medicano vamos a seguirlo y bueno, esperemos, vamos a seguir al 1 esperemos bien, perfecto, esperemos nos vaya bien, esperemos de que tengamos un buen equipo este boludo bueno, está hablando del primero, está hablando del primero creo que el cuarto, no sé si está desconectado o no sé qué se está pensando se está siguiendo alguien más ¿qué? todos, todos se están siguiendo ¿por qué es el mero cuerdas? se jeje ya no, nada más bueno, está hablando del cuarto el segundo 1, el 4 vete, quiere morir rápido el segundo es como una chica, el segundo es una chica, chicos bueno, vamos a activar el micro aquí en el juego para encontrar un armamento que se van a arrastrar a los dientes ay, no Mario, ¿por qué? ¿por qué te bajaste en la escuela? bueno, tengo que estar pendiente que acá cae mucha gente tengo que estar pendiente no pueden o qué? se pasaste aquí van a caer bastante bueno, y el cuarto bueno, no el cuarto, ¿por dónde se fue? vale, no, sí, fue pucha si no, buen equipo que juegue solo, mano pues, caí por arriba, así que, pues, entré más rápido que todos mira no manches la técnica es esta va a esperar a que salga alguien y le das cuello tú primero, Cintia ah, ya entraron ya pero no he encontrado nada aquí nos van a meter de guardada para saber mierda no quiero irme solito tú vámonos para afuera ¿ya estás afuera? ya pero no hay nada aquí ¿dónde estás, Mario? la misma casa no manches, ya me voy de aquí ¿te dispararon a alguien? díganme los buenos no me lo veo i am Maxые típico Max go Saco de barba Ok, hay uno a la izquierda A la izquierda viene uno, ese es 151 Así A la izquierda Se la maté Que malgo Listo Ya me armé hasta los dientes Cinthia vente para acá Cinthia Ahí voy Según Oye, chico Mataron a Pedro No, el noquio, uno Míralo Mataron a Pedro Pero infante Tarii Tarii Lo siento Tarii 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 hay otro, por ahi debe estar el escuadar, creo que era un escuadar completo, se me esta pegando esto, por aca ya le di, ah ya lo mataste, hay otro, hay otro por 330 atrás de la casa azul, ya lo vieron, chao papi, listo ya, el perro era un escuadar completo, hey allá hay quien viene, necesita munición D7 en la otra cajita que dejé yo, aca esta, aca hay, hay otro, hay otro, hay otro, donde, por a la izquierda, atrás de ti, ah, me quedé sin balas, ah ya lo noqueaste no, ah ya esta noqueado, me quedé sin balas, ya revisaste, ya lo quedaste en esta caja, aca hay un casco 3, quien necesita casco, en esta caja hay un casco nivel 3, nivel 3 en esta caja es, aguanta, como que aquí nos han caído todos, ese era un escuadar completo que habia por ahi, quien esta caja un casco nivel 3, ay ay ay, bueno, que haces t'ya, noda, si, jaja, 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 No, ahí sí tira el... ¡Guardale! Bueno, ¿dónde vamos? Hay disparos, ¿no? Hay que irnos. ¿Dónde? ¿Qué pasó? ¿Para dónde? ¿Derecho, no? ¿Para acá? Sí, ¿quién disparó? Ahí pongas pilas. No, vas para el lado contrario, güey. No, voy bien. Ah, bueno. Está bien, yo te sigo. No, es que la mina... Hay que quitarnos de la mina primero. Ah, qué misterio. Y luego ya la rodeamos. Ya. Creo que hay un carro. Acúrame la espalda. Hay que tener cuidado que estamos en zona de bombardeo. !!!! No, 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 no... ... ... ... O mi cariño, estamos barriando. ¿Está lara? Vámonos Vámonos Ahí va, ahí va, ahí va Vámonos Listo Hablo de mal Ojo, caí uno en 3.45 3.45 Ah, buen tiro Vámonos Ahí déjalo, no importa Igual se va a morir Nada, ahorita lo revive Sí Siento que nos van a matar, ¿no? Ahí hay alguien Y pensé que si vinieran a revivirlo No, es que aquí se renunen bastante gente, por favor Ups, están dándose fuerte ¿Qué? Están dándose fuerte por allá por 30 Hay que tener cuidado Bueno, no me han dado la kill Ay, ya, ya murió el man ese Ok, ok Ahí en ese carro están En ese carro estamos Mejor me revivir eso No, no te vayas Te van a matar, varón Vájense, vájense O tal vez no A ver, déjalo, se lo fue yo Ok, se lo pico Bien, eso es Así que hay que darle Bien, perfecto Oh, que atrás están disparando Ok, tenemos otro ¿Qué atrás? No lo veo Es que están por todos lados Sí, 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 sí Ojo, yo allá deje otro herido Ojo, ojo, ojo Que por 105 hay uno 105 Deja el carro ahí Cúbreme, déjalo No lo quites Que la estoy curando Vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos Vámonos, varón Listo Arranca Uff, ahí les dejé un pelero Deje dos heridos Ve, písalo ¿Por qué no lo pisaste? Aquí no hay una zona de marco Para para que ella Para para que ella Ella se cure Para para que ella se cure Porque la bajan Ve por las casas En las casas En las casas Ahí en medio de las casas Ella se cura Porque aquí nos dan Aquí nos disparan Ok Ya nos están disparando Eso Aquí que se metan las casas Y que se cure ¿Tienes botiquín o te doy botiquín? Contesta, Cintia Ay, sí, tengo Te asustaba, Cintia Ya te curaste o no? Espérame Uy, allá murió uno, carajo Ya murió uno de los que es herido Estoy sin munición de 5.56 Ay, se me trajo Se me está trabando esto ¿Qué debería? Otro, murió el otro, carajo Ya le estoy echando gasolina Listo Vamos Andamos al 100 Con tanque lleno Aquí, aquí va a haber mucha raza, ¿no? Ok, hay un carro No, 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 no Espérate, espérate Ya que no vaya Ahorita vemos Mi plan Es Sale por acá Ah, es que van por el drog A ese drog se van a pelear ahora No te vayas a acercar allá Que allá deben de ir un poco No, no, no Así me mataron hace rato Eh ¿Estás, Cintia? Sí Según Creo que hay uno ahí abajo ¿Por tu cuenta? Hay unos que van corriendo Para el drog Para los que vayan para allá Que se maten ellos por su drog Acá los traigo que vean la vista acá Vamos a decir, desde acá los mato los que están en el drog Uy, veo a uno pleno ¿Tienes? Mira Una por cuatro ¿Tienes mira? Por cuatro Ah Uh, Cintia, tienes mira Y lo maté No, no Ah Tengo una por dos ¿La quieres? Sí Yo la estoy usando en el otro fusil Pero yo se la doy Ahí está Una por dos Ahí, ahí Ahí deje la mira por dos Mira acá Mira Cuidado que yo estaba disparando ahora O sea que ya me vieron Cuidado se nos suben ¿Se vieron? No digo Hay que movernos de aquí Oh, oh, oh Que por treinta y uno Creo que hay uno O que se hizo Por treinta, Cintia No lo vi mal Bueno, vámonos ¿Me mataste? Por treinta y uno ¿Nos vamos o nos peamos? Sí, viene, viene para acá Ay, espérame No más matas la treinta Todavía lo tienen a la vista No lo veo, a veces A ver, que íbamos Vámonos entonces Dale Sube, sube, sube Le voy a dar derecho Que la mina nos va a joder Ahí está Ya De aquí hay que bajarnos Y de aquí le apuntamos a todos Tienen que estar atentos Que no nos vayan a dar por detrás Uno atrás Yo cubro enfrente Y ustedes atrás Por aquí no se ve nada Oh, oh, que por ese Va uno corriendo Por ese Va con una EP Vamos a ver si le doy Sale ¿Ya lo vieron? Por ese No, por ese Oh, que atrás mí Están disparando Es que Pero hay inmortal Hay alguien aquí Es inmortal ese hermano O qué A uno Bueno, ahí lo no quiero Uf, está lejos Es que las balas Llegan al rato Vale Así que andame sin munición Hay que ir al rato Un poquito Oh, que acá hay uno Oh, que se nos están subiendo Y sin munición Casi Vamos a ver Que tiene este man Cúramen ahí Mientras luteo ¿Será que la cambio? Bueno ¿Será que cambio? No, por allá Oh, que escucho pasos ¿Dónde están? Bueno Hay munición de 9 Pero me va a tocar cambiar Mira, acá hay otro ¿Dónde? Espérate Yo recargo bien Voy a cambiarle la mira Bien Perfecto Esta mira más chida Con una mira Por acá atrás hay uno Cuidado 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 por las espaldas Aquí atrás está Oh, oh, que acá en 255 viene uno 255 a uno corriendo 255 a uno corriendo Ok, ya, ya, ya Ahí A ver ¿Quién le da el pato? Ahí le bajé Ah Ya le hice, ya le hice Ya, que se muera Que no tengo casi de munición Ahí está de rodillas Está bueno para tirarle a todos Oh, se escucharon disparos Nos tuvimos arriba de la casa Acá al norte Ok 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 Hay que ir a la zona ahora Bueno, ya murió el que le di allá Ok, JT King ya Hay que ir a la segura Hay que ir en el carro Cojámoslo entonces El carro, el carro, el carro Ahí está el bolsito Listo Listo Capaz quedamos en primer lugar Se me está lagueando el juego Ojalá no me vaya a pegar ahora Que estemos allá En la plomera Aquí nos quedamos Aquí no nos podemos quedar, ¿verdad? No Vamos a algún edificio No, tenemos un minuto Alguna terraza Pero tenemos un minuto para quedarnos, ¿no? Oh, que están disparando ya Alguien nos está Oh, nos están disparando Oh, nos están disparando Deee Y no lo veo Se nos está franqueando alguna terraza Ah, aquí Aquí, aquí abajito hay uno Uy, no ¿No lo pisaste? Ah, no lo No ¿Ya te ha pisado, no? No, 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 no No, no, no No te he rido Y aquí hay muchos Listo, listo, listo Métete al carro Vamos a que mejor Uf, lo van a dañar ya Le van a dar una buena Algún edificio de esos Para que franqueemos nosotros también ¿Aquí? Eh, creo que en ese segundo piso Hay uno arriba No, no vayas a parar Dale vuelta Que ahí, ahí en 285 Creo que en ese segundo piso Hay uno Eh, no Creo que no ¿Para dónde le daba ahí? Creo que no Algunos de esos edificios que están ahí Algunos que tengan terraza Ese que está allá que tiene terraza ¿En la brilla? El que está allá al frente que tiene terraza ¿Este? Cuidado, hay alguien de pronto ¿Este? Sí, en ese Hay que tener cuidado que de pronto hay alguien ahí Hola, dale para dentro ¿Qué asco nivel 3 para que lo tenga dañado? Ah, yo lo tengo dañado Hay que entrar con cuidado Quiero la puerta Nada a mi izquierda ¿Se abran para arriba, va? Sí Uf, pero es que está muy descubierto esta terraza, vale De aquí nos da un buen problema Alarma ¿Quién se tiró? ¿Se van a ir? Ahí llegué Esperen, yo le pongo el silenciador ¿Qué se hizo el silenciador? ¿Qué acogí? A ese, al rojo Ahí va a llegar gente en el rojo Estoy buscando, yo había cogido un silenciador Ah, ya, ya lo vi Aquí hay otra terraza, ¿no? Ah, miseria ¿Dónde? 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 ¿Dónde dispara? ¿En quién dispara? ¿Esa terraza está mejor? ¿Qué fue? ¿Dónde está? Es que anda con nosotros Ah, ya la vi Ya la vi ¿Dónde estás? Aquí en la ventana Cuidado, le huele en la cabeza En la ventana Agáchate Cuidado, le huele en la cabeza esa ventana Bueno, aquí podemos esperar un poquito Yo cubro la izquierda Tú cubre enfrente Yo cubro este lado, tú cubre enfrente Ah, bueno, listo, dale Bueno Bueno, eso Listo Si ven algo, nos dicen Oigan, pero estamos fuera de la línea No, pero eso es ahí al frente La línea es ahí al frente Y en un, dos, tres pasos O nos vamos a esa que está allá al frente Esa chiquitita Tenemos 20 segundos Ustedes verán si nos tiramos Ustedes verán si nos tiramos a la chiquitita que está allá Porque pueden estar franqueando en esos edificios Esperando a que alguien vaya a la zona segura Pues mejor, vámonos Bueno, vamos Ojo con esos edificios que están ahí Que allá sí o sí hay gente Y allá nos franquean apenas Nos vamos a meter a la zona Pero ¿Y en la iglesia o qué es? Ahí no En la iglesia Bueno Bajémonos pues Viene Ok, ya viene la zona Con cuidado Este vato ya te vendaste Sí, 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 sí Vamos, vamos Que ya se vino la zona Bueno, ya salió el primero Ya se están dando Ya empezó la gente a moverse Hay que tener cuidado Oh, que hay uno acá adentro Hay uno cerca Uy, no Aquí entra hay uno No, no, no Corran que está cerca Metámonos aquí a esta casita Ah, me noquearon ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy para la casa Estoy agachado Te espero acá entonces ¿Quién te noqueó? ¿Y de dónde? Voy a curarte Pero Que nos cura Cintia Para atrás de mí Vete atrás de la casa Vete para atrás de la casa Cintia Cubre la casa Voy ¿Alcanzas a llegar o no? Dale Quédate quieto Quédate quieto Y te metes a la casa ¿Tienes con qué curarte? Sí Listo Puta madre ¿Te dieron? Miseria Esta cosa se aflana sola Y empieza a disparar Ah, cierra la puerta cuando entres Y todos agachaditos Para que no les vuelen la cabeza Ando medio morido Cada quien cubre una ventana Cubre tu ventana Aguántame si te cubres la ventana Mientras Ya Ya, yo estoy Estoy reviviendo Yo cubro las dos Hay que tener cuidado Que se nos puede meter Por acá Por 3.30 Hay unos caminando Por donde yo estoy Y ahora se nos quieren meter a la casa Hay que estar pendiente Miseria Somos nueve ya ¿Todavía te estás curando a punta de vendas? Me hubieras dicho Yo te daba un Botequín Acá hay uno Y acá hay uno Que está tendido Ese perro ¿Está bien o no? Está tendido allá en el monte Como está en zona segura Se quedó allá Pero no alcanzo a ver bien Si no le disparaba seguro Porque no hay que Disparar a la loca Aquí ya hay que disparar Cuando lo Lo tengamos bien alineado Pero estoy seguro Que está allá en el monte ¿Quién está caminando? Hay alguien que viene caminando Cuidado que nos metieron Ah, o sea, están caminando Agáchense Que no los vuelan Lo siento Yo cubro esta ventana Oh, que quedamos en zona segura ¿Y por qué está sin arma? Noquearon a Cintia Cuidado Cuidado ¿Será que desconectó? Que se corra Córrese para acá Para donde mí Yo la curo Cintia Cintia, no te matas Ay, ya la mató Tenía que haberse metido acá Oh, que viene Oh, que viene Uf, pues, escucha Está dando plomo ¿Y tú estás sin arma? Ah, ya Se están dando fuerte allá Está andando con todo, ¿verdad? Sí, ok Algún herido se va a querer meter acá Mira Tú cubres la otra puerta Esta La otra, la otra La de tu derecha Por si entra uno Le das todo Bueno ¿Tú cuál vas a cubrir? Yo cubro la de en medio Ah, listo Yo cubro la de la que está acá al frente mío ahora Uy, ahí se hay con vida, mano Falta a ver si es un escuadro completo O la mitad ¿Cuál vas a cubrir? Cubre tú esa Cuidado si nos meten por la ventana Ah, se van a meter ¿Estás cubriendo la de la derecha? Sí, 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 sí Si no hay que tener cuidado con la ventana Si te dan por la ventana Si te dan de atrás Te corres hacia donde estoy yo Yo te cubro acá Y ahí lo Le salgo y les doy Pero ya saben que estamos acá Hay dos ventanas, dato Sí, es que ya hay otra ventana ¿Cómo voy a meter por acá? Eso, exacto Ahí Y ahí yo también ayudo a cubrir aquí las dos puertas Solo que si se mete alguien Me toca apuntar rápido Bueno, aquí se va a cerrar la zona segura Es que no Es que nos mata el Los bull No, no, no Uf ¿Te vieron? ¿Dónde estabas? No No, no, no Está bien, está bien, está bien Salió uno Por la izquierda está Cuidado que ahora se van a empezar a mover allá el punto Uy, quedó huella atrás Yo creo que iremos de salir Eh, pero ya se movió de la zona Ya se movió de la zona segura Sí, sí, ya se movió Hay alguien que está acá afuera Y nos dispara cuando nos movemos Dispara hacia acá Hay que movernos, ¿no? Sí, sí, sí Toca movernos Pero es que hay alguien que nos tiene alineado ¿Dónde estará el perro ese? ¿Cuánto tiempo nos queda mentir? Ah, eres tú que estás disparando Ya nos vieron Es que esta madre se mueve Toca salir por acá por esta ventana de acá Toca salir por esta Pero es que allá ¿Están en esa ventana ahorita? Sí, 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 sí Vámonos que quedan nueve segundos ¿Me dices cuándo? Pero no, ya, vamos ya ¿Me dices cuándo? Ya Ya Pero cuidado que acá hay alguien que Acá en ese monte va a haber alguien Ah, ya vi a uno, ya vi a uno ¿Dónde está? Ah, miseria Uf, pucha, la zona ¿Dónde qué haces tú? Corre, 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 corre Déjame aquí, corre, corre Uy, ya vi a uno que está por allá y me iba a dar Vamos a ver si alcanzo a curarme Yo te guío, yo te guío Vamos, vamos, cúrate rápido Bien Voy a recargar Cuidado, me tiran una granada acá y me vuelan de una vez Por acá yo vi a uno que estaba agachado ¿Dónde está? Yo te digo dónde está Yo vi a uno que estaba agachado como por allá ¿Dónde estará? ¿Cuánto? Ih, queda uno solo Sí, quedas tú nada más ¿Dónde estará el cabrón este? Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí Sí, sí, piñino que La vuelta es que no me haya tirado una granada Si me tiro una granada Me mata de una vez Lo escucho Se movió, se mueve Sí, sí, sí No se mira, ¿dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está Ay, me mató Me mató porque tiene una EP Sí, tiene una EP, una A762 Pega más fuerte que la A556 Pero buena Casi Casi, sí Dale, dale, está bien Dale, dale, está bien Wow, bueno, bueno Así estuvo Esa partida Estuvo sensacional, eh Estuvo sensacional La verdad me ganó Porque es que teníamos Teníamos Este fue el 556 Y ellos Ellos Sin embargo El sin embargo Estaba Estaba con Un 762 Con la EP Me iba a ganar Tiene, tiene mucho, mucho más Más poder Tiene mucho más daño Reservación Tiene mucho más daño Entonces Por eso me ganó Esa partida Pero bueno Vamos a ir Vamos a ver Si echamos Echamos otra partidilla Vamos a ver Vamos a ver Si echamos otra partidilla Chicos A ver qué tal nos va Quedamos de segundo No quedamos mal Pero uff Vaya Me faltó haberle reventado La cabeza Haberle saltado Un poco Y vamos a recoger Todo esto Perfecto Vamos a recoger Y vamos a ver Bueno Esta vez Si vamos Esta vez Si la logramos Esa es la buena ¿Cuántos habían en el grupo? Si, si habían cuatro O vamos tres Daniela Bueno Uy ¿Por qué entró tan rápido? Bueno Ojalá Esta vez El segundo Se venga con nosotros Donde en esta otra partida El cuarto Si hubiera ido con nosotros No hubiera ido También mejor Bueno ¿Donde vamos a caer? Pensé que estabas afegado ¿Van para el azul o para donde van? Hay que caer acá ¡Gather around! ¡Gather around! ¿Están disparando? ¿Quién dispara? ¿Qué se hizo Daniel? ¿Qué hacen? ¿A quién cuidan ahí? ¿Qué? 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 El que no tenga fusil, que venga por un fusil ahí en la caja de ese que maté. Así fue, pucha. Acá, acá ahí, acá está. Por acá está la caja. Looté en esa caja que ahí hay una UMP para el que no tenga fusil. Bueno, movámonos de acá que la zona está lejos y hay que seguir looteando. Toca ir por acá. Vámonos. Vámonos. Help! Vámonos. Bueno, chicos, vamos a desactivar. Fue noqueado. Bueno, bueno, que dice el cebolla. Vamos a desactivar aquí el micrófono o un momento ya que ellos no tienen audio. Entonces lo vamos a desactivar para hablar un poco aquí con ustedes, chicos. Para hablar un poco, esperemos ahí. Hay que tener cuidado. Vamos a mandarle la señal de que esté en alerta. Por acá están los que lo mataron. Bueno, él aún está más lejos. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Escucho un carro. Y bueno, vamos a cuadrar este carrito. Falta Cintia. Así voy por ella. Voy por ella. Súbete, Cintia. Perfecto. Estoy muy nervioso. Bueno, vamos a ir allá a esa zona porque necesitamos lootear. Y... No quiero ir a... Yo a alguien. Creo que no he visto a nadie. Solo que se le dispara. O hay un carro. Puede haber gente aquí. Puede haber gente aquí. Cuidado que pueda haber gente aquí. Hay que tener cuidado que pueda haber gente aquí. O hay gente o ya lo lootearon. Bueno. Parece que no lo han looteado. Parece. Pero ese carro está... ¿Hay munición ahí? Ese carro está ahí de manera sospechosa. Carro mal ubicado. A mi parecer. O que están disparando. Bueno. Ya se quieren ir. Listo. Cuidado que por allá hay uno. O hay dos. Hay dos allá. Y había otro por allá. Otro acá. Se van a dar de lo lindo allá ahora. Ojo. No puedes parar aquí. No puedes parar aquí. ¿Qué hace? ¿Para dónde va? Se están dando ya. Les dije que allá se iban a dar de lo lindo, chicos. Se iban a dar de lo lindo. Así que... Bueno. Pero vamos a ver. No tenemos una mira buena. Entonces por eso no me puse a alinearlos. Creo que se va a ir a reunir con Daniel. Pero es que Daniel. Vaya. Nos está tocando esta gente chiflada. Que coge por su rumbo. No sé si es para llevarse el solito. Todo el loot. O no sé para qué. Pero no me gusta esta gente así. Recarga. No me gusta cuando me toca con esto. Esta gente así. Como Daniel. Que coge el rumbo. Solitos. Con... Tírate. Míralo, míralo. Es que dan ganas de reventarle ese coche. Dan ganas de reventarle el coche. Vamos a preguntarle que le pasó con el micro. Vamos a preguntarle que le pasó con el micro. Bueno, ojalá no sea un enemigo que se me está acercando. Si no tiene el micro, entonces voy a desactivarlo aquí. Para no estar con ese ruido fastidioso que se está escuchando. Pues está activado, pero no sé. Ah, ok. Dice que lo tiene activado. Debe ser algún... Algún boot, algún error que tiene. Esperemos a ver. Bueno, ahí viene el drone. Ahí viene el avión, chicos. Viene el avión con el drone. Porque allá hay un carro. Creo que allá había un carro, había gente. Todo que hay que estar muy pendientes. Recuerden que ahora se está andando fuertísimo. Entonces debemos de estar atentos. Que vaya por el drone. Ese drone lo podríamos coger, eh. No, no tenemos ni idea. No es buen plan quedarnos aquí. No es buen plan quedarnos aquí. No es buen plan quedarnos aquí. Porque creo que ninguno tenemos mira, mira buenas. No tengo ni una. Ni la punta roja la tenemos. Bueno, se están dando bueno por allá. Bueno, noquearon ni eliminaron a Daniel. Eso pasa, chicos. Eso pasa. Eso pasa cuando te metes a una puta partida en escuadra. A una puta partida en escuadra. Y te vas solo. Eso pasa cuando te vas en una partida. Pues para eso vete a jugar solo, eh. Métete en una partida en solitario. Que se metan en una partida en solitario. Que se metan en una partida en solitario. Y inician a jugar solos. Sí, sí, eso es lo que les encanta, eh. Si eso es lo que les encanta, que lo hagan. Pero se meten en una puta fucking partida. En escuadra. A andar solos. No lo entiendo. ¿Qué pasa? Es que él dispara, él dispara. A cada rato. Entonces uno no sabe si es que dispara. Porque hay enemigos. O se le está disparando solo de nuevo. Bueno, yo creo que ya hay que andar. Voy a tomarme una pequeña hidratante bebida. Vamos a tomarnos una pequeña hidratante bebida, chicos. Vamos de nuevo. Para ganar un poquito de velocidad. Y continuamos. Listo. Perfecto. Qué pasativo. No están alertas, chicos. ¿Dónde está? Vamos a buscar el mensaje. Vamos a decirles que estén alertas, chicos. Estén alertas. Estén alertas. ¿Quién va a ir a lootearlo? Escucho pasos. Y no es de ellos, ¿eh? Escucho pasos. Y no es de ellos. Porque ellos ya están quietos, ¿eh? Ah, sí. Mira. Acá es. Noqueado, papi. Noqueado, papi. Chao. Chao. Uno menos. Vamos a recargar, ¿eh? Sí, sí. Pero muévete. Bueno, tenemos dos cajas allá. Hay que ir a lootear. Hay que ir a lootearlo así o así. Bueno, 40 segundos. Creo que ya ese era el squad. Creo que ese era el squad. Creo que nos hemos cargado el squad completo. Nos hemos cargado al squad completo ya. Y bien, 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 bien. Si no quieren lootear. Creo que acá hay otra cajita con munición que me sirve. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y vamos a decirle que vamos a la zona segura. ¿Dónde está? Ahí está. Y nos retiremos a la zona segura, tío. Porque se nos viene con todo. Ah, cogieron el carro, ¿eh? Vamos a esperarlos aquí. Chicos, vamos a esperarlos. Y subámonos al carrito. Vamos allá. Vamos allá. Voy a irme, voy a llevarme, voy a llevarme el M16. Porque va a tener menos retroceso. Si me toca disparar de aquí. Pues si la KM nos va a hacer mucho más daño. Pero disparar sería más difícil de aquí en el carro. Atinarles. Entonces, por allá atrás creo que hay uno. Entonces, por eso ponemos la M16. Para tener un poco más de precisión. Va a tener menos retroceso. Y vamos a apuntar mejor con la M16. Entonces, esperemos. Esperemos, toca ir. No sé si esos edificios sean buena opción. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Por allá tenemos el humo del Drot. Por allá tenemos el humo del Drot. Y por allá hay uno que va corriendo. Bien, 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 bien. A veces me está dando mucho LAT. Espero que no me vaya a traicionar. En pleno tiroteo, chicos. Me vaya a dar LAT. Sería algo fatal. No sé para dónde va él. Bueno, creo que aquí en esta montaña. Esta montaña, de hecho, estaría bien. Ok. No voy a parar aquí. Esta montaña está bien. Esta montaña está más que bien. Uh, cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, la mataron. Cabrón. Cabrón, pe. Oh, por atrás. Me dio por atrás. Me dieron por atrás, chicos. Así que, bueno, así quedamos. Pero, bueno, estuvo buena. Y ahí quedó herido él. Ahí se están dando. Ahí se están dando. Uh, llegaron otros dos. Estaba la escuadra completa, chicos. Estaba la escuadra completa, ¿eh? Pero, bueno, chicos. Creo que vamos a finalizar. Vamos a finalizar el video aquí. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a nuestro canal. No olviden dejar su bello y sensual like. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, parceros.